El esposo de Ninel Conde y Larry Ramos está a la fuga de las autoridades de los Estados Unidos en este momento. Quiero decirle también que esto no es 100% confirmado, pero las imágenes que estamos viendo en la isla de Brickell Key, en la ciudad de Miami donde se encontraba, en uno de los edificios llamados Tecuesta, que son tres torres en una de ellas, estaba en un apartamento, dicen que se quitó el grillete que le habían puesto las autoridades, salió corriendo y está a la fuga. Esta noticia, imagínate, ha corrido como pólvora, señores, porque todo el mundo pensó que él iba a seguir todo lo que le decían las autoridades, sin embargo, por alguna razón, y me imagino que también las autoridades tienen que estar pensando, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Sabrá ya que el caso de él no tiene solución? O sea, aquí se está hablando de todo, señores, y la influencer Chamonique reportó que Ninel Conde pasó el susto de su vida después de que su esposo de mentiras, Larry Ramos, se cortara este grillete, como le acabamos de decir, que le había puesto en la corte para monitorearlo las 24 horas del día. Dicen que la razón que lo llevó a hacer esto es que supuestamente en el día de hoy iba a ser oficialmente arrestado por el FBI y que se niega a ir a la cárcel y prefirió escaparse. Dicen que en el momento que Larry Ramos se quitó el grillete empezó a sonar una alarma muy fuerte, como es de saber, ustedes saben que esto es lo que pasa, y Ninel, que estaba con él en el apartamento, terminó en un ataque de histeria completamente, se echó a llorar, temiendo que la culparan de cómplice de la fuga. Ella dice que no tenía nada que ver con esto ni ayudó a Larry a hacer esto. También llegó la policía a los 10 minutos. Se dice que el FBI y la policía de Miami tienen orden de captura para Larry Ramos y en este momento están buscándolo en el aeropuerto de la ciudad de Miami, el aeropuerto de Fort Lauderdale y también dicen que en las carreteras que conducen a la salida del estado de la Florida. Ahora, Raúl, y la persona que se escapa, se escapa y él debe estar en su propia aventura. Sin embargo, los que se quedan atrás, en este caso Ninel Conde, que es la figura, señores, que ha estado en el centro, en el ojo del huracán también, porque todos le dijimos a Ninel lo que pudiese pasar antes de que diera el paso Raúl de que quería estar con él como pareja. Sin embargo, dicen que está histérica, que el problema de Ninel es que ahora teme a ser vinculada con él y de que tenga algún problema serio, porque imagínate lo que ha pasado. Y ella estaba ahí en el momento en que él se quita el grillete. Ahora quiero decirle también que esta noticia no es 100% confirmada. Esto es lo que han dicho personas que estaban frente al apartamento de esta isla que sucedió. Por otro lado, yo he tratado de llamar por teléfono y tratarnos de poner en contacto con Ninel Conde para que lo aclare y no hemos tenido respuesta de ella, ni yo, ni los productores del Goro y la Flaca. El representante de Ninel Conde habló con una de nuestras productoras y dice que sí, confirma que quizás pasó esto, pero dice que Ninel no tenía nada que ver con esto. Tiene que ser muy difícil para ella, Raúl. Así que, señores, esto está pasando. De verdad, porque Ninel ha sido cerca. Oye, uno se enamora y uno se ciega. Y uno en la mente quiere imaginarse que las cosas son diferentes. Eso lo tengo claro. Sin embargo, su realidad es otra y yo creo que en los últimos meses lo ha pasado fuerte. No solamente porque no tiene a su hijo al lado, pero también porque está pasando por esto, Raúl. O sea, todo hasta el momento le ha salido mal a Ninel. Larry, estaba acusado desde antes de casarse. Ustedes saben que no se casaron porque ella me dijo a mí en la entrevista que oficialmente no era un matrimonio de verdad, ese matrimonio que tuvieron hace unos meses atrás. O sea, legalmente, Raúl y no. En la Ciudad de México. Que no fue nada legal, pero sí era el compañero de ella, si se puede decir así, fue una boda. Y sí se casaron, pero no era oficial. Por otro lado, Larry, ustedes recuerdan que es acusado de estafar millones de dólares a muchísimas personas, incluyendo a la cantante Alejandra Guzmán y también a otras personas que trabajaban, entre muchos, con Alejandra Guzmán.